Museos del mundo, museos del mundo, te gusta a ti y a tu tío Facundo. Museos del mundo, museos del mundo, si no te gusta, la vida te hundo. Bueno, museos del mundo, esa sección que estáis esperando porque os interesa. ¿Qué museo puedo ir a visitar por el mundo? Pues aquí lo tienes, museos del mundo, esta sección es para ti. Exactamente, ¿de qué nos vienes a hablar? Bueno, pues os vengo a hablar de un museo fantástico que os va a dejar el culo pepsicola. Es el Corpus Museum de OX, de OX, de OX, de Holanda, está en Holanda y es muy bonito. En Holanda no es lo tuyo, ¿eh? No. Míralo, parece un coloso, un bruto mecánico, parece un boss de Shadow of the Colossus, mismamente. Exactamente, ¿qué expone esto? Porque no me ha quedado claro, ¿eh? De verdad que no os imagináis lo que expone, qué poco culturizados estáis, qué poco latín sabéis. Vamos allá, vamos a ver este magnífico edificio, es el museo del cuerpo. Entrar en él es entrar dentro del cuerpo humano y podemos recorrerlo cual virus del sarampión, yendo de órgano a órgano, circulando por las arterias. Podemos saltar encima de la lengua, viajar con los glóbulos rojos, ver cómo funcionan los ojos, el corazón desde dentro. Impresionante, amigos, impresionante. Por ejemplo, aquí podemos visitar la boca. ¡Uh, que sí, que está un poco agradable, eh! A ver, Bolli, nosotros somos así por dentro, que no te engañe nuestro sexy atuendo y el pollo de Lou, que no te engañe porque somos preciosos por dentro. No, no me engañan, eh. Ya, te puedes dar un rulete por los riñones o por los pulmones, por ejemplo, o verte una peli en el cráneo, digo yo que eso es el cráneo, puede ser, ¿no? Sí. De este museo se aprovecha todo, es que no tiene desperdicios, que aprendes anatomía, pasas un buen rato en Holanda, donde sea que estés, es fantástico. Definitivamente deja el holandés, ¿vale? Sí. Pues sí, te lo compro, muy interesante, habrá que visitarlo. Bueno, bueno, tengo una pregunta. Ah, pues pregunta, hombre pollo, pregunta, no te quedes nada. Sí, no me da miedo. ¿Por dónde se entra? Ah, bueno, pues habrá, imagino, unas escaleras para entrar. No, 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 ¿por dónde se entra? Pues... No lo sé. Por la oreja no tiene orificio de entrada. Por la boca tampoco tiene orificio de entrada. Mira, 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 aquí hay unas escaleras que van a un orificio de entrada. ¿Dónde quieres llegar, hombre pollo? ¿Y cuál es este orificio de entrada, Rock? ¿Por dónde, por qué orificio del cuerpo humano se entra en este museo del cuerpo? Dímelo, Rock. Eh... Es que no sé si no debería... Déjame, déjame, continuemos. ¡Suscríbete al canal!